Cazadores, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos encontramos en Teotihuacán, en la Expo Tattoo, y les dieron un espacio a los artesanos. Y estamos con Emma Borja, que ella es su marca. Ella ya exportó a Holanda. Y tenemos... Emma, ¿me acompañas para acá, por favor? Dile tu nombre a los cazadores. Mi nombre es Emma Borja, como mi marca. ¿A qué te dedicas? Yo elaboro productos de cosmética natural. ¿Nos muestras qué estamos viendo aquí, amiga? Estos son shampoos sólidos. Shampoos sólidos. A ver, cuéntanos, porque yo no conozco. ¿Qué es un shampoo sólido? ¿Por qué lo hacen así? La idea es evitar las botellas de plástico, para generar menos residuos. Ah, eso está muy bien. Y, por ejemplo, digamos, yo veo un color, este moradito, ¿de qué es? Digámoslo así. Este es un shampoo matizador de canas. ¿Matizador de canas? Sí, para que se le quite lo amarillo a la cana y se vea bonito. Ah, perfecto. Ok. ¿Y cuánto vale un shampoo así? 160 pesos. Digamos, este vale 160. Sí. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos? 60 aplicaciones. 60 aplicaciones. Amiga, ¿qué estamos viendo por acá? Este es un shampoo líquido. Este está hecho con leche de coco orgánica. ¿Cómo para qué? Para cabello seco o maltratado. Ah, muy bien. ¿Y cuánto vale? Ese cuesta 120 pesos. Perfecto, amiga. Oye, ¿y esto qué estamos viendo aquí? Ese es un tónico facial de Amamelis. De Amamelis. Ok. ¿Ese para qué? ¿Cuándo se aplica o qué onda? El tónico facial se aplica después de que te lavas la cara y antes de que te pongas tu crema. ¿Y es como para refrescar el cutie? Sí, para regular el pH. Oye, ¿ese qué costo tiene? 125 pesos. Ok, muy bien. ¿Todo lo haces, amiga? Todo lo formulo y lo elaboro yo. Oye, Emma, ¿y esto qué es, amiga? Esta es una crema de manos. A ver, cuéntame, ¿cuánto vale y para qué sirve? Esta crema cuesta 120 pesos. Es una crema protectora. Está hecha con aceite de oliva, de algodón y de aguacate. Muy hidratante. Oye, ¿y tú me imagino que la has probado en tus manos? Sí, es la que yo uso. ¿Y qué cambio ves con respecto a una convencional del centro comercial? Es que estas cremas te hidratan a profundidad y dura la hidratación. Aún aunque te laves las manos, tu piel no se siente reseca. Oye, amiga, yo estoy viendo que tienes un cutis muy bonito. ¿Qué usas tú de los productos que tienes? Uso, bueno, me lavo con jabón artesanal, después aplico el tónico y después aplico las cremas faciales. O sea, que es un conjunto de todo. Sí, es una rutina. A ver, dame tu rutina y en costo, ¿cuánto sería? Bueno, el primer paso sería el jabón. ¿Qué jabón es? A ver. En el caso mío, yo uso el de caléndula. Caléndula. Cuesta 70 pesos. Oye, ¿qué es la caléndula? Es una flor que tiene un montón de propiedades para la piel, desinflama y cicatriz, hay muchas cositas. Oye, ¿y esa flor tú dónde la adquieres? Hay casas especializadas que venden la hierba ya seca, la planta seca. ¿Ya tienes con quién? Así es. ¿Ese tú te lavas directamente con ese jabón tu cutis? Así es, me lavo la piel con él. ¿Te lo secas después? Me lo seco, exacto. ¿Qué sigue? Sigue el tónico facial. A ver, ¿lo vemos? ¿Lo agarramos? Claro que sí, este tónico, en este caso es de amamelis, yo uso el de agua de rosas, pero ahorita no lo traigo. A ver, ¿me dejas oler ese? ¿Tiene olor, obviamente? Bueno, va a oler a la planta. Ok, sí, no tiene mucho olor. No le pongo aroma. Entonces seguiría esto, ¿ya después dejas que se evapore en tu cutis? Exacto, dejas que se seque y entonces ahora ya viene la hidratación que se hace a través de una crema facial. ¿De cuánto? Esta tiene un costo de 260 pesos. O sea, ¿esos tres procesos tú los haces, a qué hora lo haces? En la mañana y en la noche, antes de dormir. Oye, ¿pero vale la pena por ese cutis? Sí, sí, vale la pena. Es que amiga, de verdad que sí. ¿Y tú cómo fue que investigaste? Rápidamente que me digas tú, ¿cómo fue que investigaste para llegar a estos puntos, amiga? Ok, fíjate que yo tengo muy desarrollado el olfato y en una expo encontré un proveedor de jabones y me enamoré de los productos porque olían súper bonito y de ahí empecé. Empecé a investigar hace tiempo, hace varios años, en ese tiempo no había nada de información, fue mucho picar piedra, investigar en internet, etcétera, etcétera, y pues obviamente tomé cursos y todo. Oye amiga, y a ver, dime, por ejemplo, ¿tú tienes aquí esto para qué hidratar? ¿Esto qué es? Estas son pomadas para tatú, para cuidar el tatuaje. ¿Esas tú las fábricas? Sí, yo las elaboré. ¿Y cuánto vale esa pomada? Esta cuesta 125 pesos. Oye, muy bien. Digamos, ¿es como para cuidarlo y que le dé como más color? Exacto, protege el color porque tiene retinol. Retinol. Amiga, ¿qué estamos viendo aquí? Mascarillas sólidas para la cara. ¿De qué, por ejemplo? Esta es de arcilla verde, tenemos de arcilla rosa, de carbón activado. ¿Y cuánto vale, amiga? 55 pesos. Oye, ¿está de modo el carbón activado, no? Sí, es que sí limpia. Oye, ¿y cuál es la que tú usas más común? Yo uso esta de arcilla rosa porque mi piel es seca. Oye, o sea, es que sí hay que invertir en la cara, es una lana, ¿no? O sea, no nada más es estar con cutis de bebé o bonito, hay que invertirle, ¿no? Claro, hay que cuidar la cara. Pues es que sí, ve, no te digo mi edad, pero no te la creerías. Oye, amiga, me voy a cruzar aquí, amiga. No vamos a hablar porque a las mujeres no les gusta que le preguntemos la edad, Emma. Pero, por ejemplo, este jaboncito, tú lo empaquetas y, por ejemplo, ¿tú cómo fuiste a que te imprimieran esto? Porque tú dijiste, oye, yo voy a fabricar esto, pero tú como mujer empresaria, ¿cómo se te ocurrió? Primero decías, ¿a quién le digo? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿qué pensabas? Pues yo lo que quise es transmitir la esencia de mi nombre, por decirlo así, y contraté un diseñador que me hizo toda la imagen, como un poco, si la anotas, es como medieval. Así es. Entonces, eso quería yo, le di la idea que yo quería, él la plasmó, me captó muy bien la idea y ya me hizo toda mi imagen. Bien, después, pues yo he inventado, por decirlo así, el empaque. En el caso de los jabones, quiero que se vea el jabón, entonces, pues nada más una tira que proteja el jabón, pero que se pueda ver, ¿no? O sea, que luzca el jabón. Y este plastiquito es biodegradable, ¿eh? Lo pongo por higiene. Mucha gente vende los jabones sin empaque, pero no. ¿Cuánto vale este jabón? 70 pesos. Y más o menos, ¿este qué contiene y como para qué te ayude si te lavas tú? Si no tienes las cremas o alguien que dices, nada más tengo para el jabón que me cuesta. 70 pesos. ¿Para qué me ayuda en mi cut? Lo que pasa es que este jabón no te va a resecar. O sea, sí es una buena inversión. Si no tienes para comprar la crema, de menos cómprate un buen jabón que no te reseque la piel. Ok, Emma. Y yo veo que esos modelos, por ejemplo, este modelo, ¿por qué así este modelo? ¿Cómo se te ocurrió hacerlo así? Los piquitos, pues, como queda cremosita la pasta, le hice con una cucharita y me gusta el estilo. Alguien me dijo que parecían, este, prismas. Sí, se ve bonito, o sea, se ve diferente, no llama la atención, se ve diferente. Sí, exacto. Excelente, amigo. Oye, amiga, ¿y qué tenemos acá? ¿Tienes unos cepillos también los haces tú? No, estos no los elaboro yo, estos son comprados, pero son de bambú. Ok, cazadores, Emma Borja, ella ya tiene su marca, ella lo hizo todo, es una mujer empresaria. Y quiero que me cuentes, Emma, tú estabas un día navegando por las redes y te contactó una chica de Holanda. Así es. Y tú ya mandaste tus productos a Holanda. Exacto. Cuéntale a los cazadores y a las chicas, ¿cómo fue ese proceso así rápidamente? Muy bien. Con puntos específicos, para que ellas también tomen tu ejemplo y lo puedan hacer. Porque luego, como que es engorroso los trámites, se nos hace complicado, a lo mejor, si yo tengo algún producto que yo estoy fabricando y lo quiero yo mandar a otras partes del mundo. Cuéntanos ese proceso que tú viviste, Emma. Sí, bueno, lo primero que yo considero es la calidad de tu producto, debes hacerlo bien hecho. Y en este caso a mí me contactaron por internet. Yo mandé unas muestras a Holanda. ¿Esas muestras te las pagaron o las mandaste gratis? No, me las pagaron. Sí, la persona que se llama Maremi, es mexicana ella, pero vive allá, me pagó las muestras, las recibió, las evaluó en ella misma y entre sus amigos para que conocieran la calidad del producto. Como fueron muy bien aceptadas, pues ya me hizo un pedido. Las diseñamos a lo que ella quería porque ella es vegana. Ok, eso fue cuando ya tú se lo mandaste, pero quiero que nos cuentes, ¿cómo fue el proceso de que tú decir, oye, yo tengo que mandar una cajita, voy a meter, ¿cuántos jabones mandaste? De muestra mandé como unos cinco jabones de diferentes aromas y mandé cremas, mandé desodorantes, me pidió varias cositas, ella me las seleccionó de mi catálogo y ya después al final seleccionó lo que más, bueno, ella consideró que iba a vender más. A ver, ahora, ya te hizo el pedido, tú después ya tienes el pedido, ¿qué pensaste, en qué los mando? Exacto, tiene uno que ver cómo los vas a empacar porque van a pasar por muchos transportes, camión, avión, etc. Pero tú antes de empacar investigaste esto o lo hiciste y después dijiste, ay no. No, sí investigué, investigué. Antes de empacar. Exacto, investigué en las paqueterías, cómo debía ir empacado el producto. ¿Y hay alguien que te pide algunas especificaciones de cómo debe ir el producto empacado aquí en México? Sí, 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 debe estar regulado, está regulado, la cosmética está regulada por Cofepris, ellos te dicen cómo debes etiquetar. Oye, y por ejemplo, esos pasos son muy difíciles, son muy difíciles y todo lo que dice ahí lo hiciste al pie de la letra y funcionó. Exacto, sí es un poco detallado, pero si cumples ya no hay problema. Ok, entonces vamos, ya tenías todo lo que te encargó la chica, lo metiste a la caja, lo empacaste, te apegaste a las reglas de Cofepris y está hecho. Exacto, perfectamente etiquetado y perfectamente empacado, lo entregas a la paquetería, la paquetería evalúa si cumple y si ya cumple, sin problema llega a Europa y pasa. Emma, tú le mandaste a esta chica, me dices cómo se llama, bueno, digamos, vive en Holanda, vive en Holanda. ¿Ella recibió el producto, lo usó ya? Exacto, ya lo usó ella, primero lo probó ella en persona y ya lo está comercializando. Perfecto, oye, ¿y cómo sientes? ¿Está a gusto con el producto? Sí, en su página de internet, en su tienda en línea, tiene muy buenos comentarios acerca de los productos. Ok, perfecto, quiero yo pensar, por ejemplo, que ella vende en su tienda en línea, el producto te lo pide a ti y tú se lo mandas a ella o ya se lo mandas directamente al cliente que le está haciendo el pedido. No, yo se lo mando a ella, incluso yo se lo mando a Granel, en porrones, en garrafa y ella lo envasa y lo etiqueta con su marca. Oye, exactamente, ella está allá en Holanda, pero por ejemplo, yo ahorita que están de moda las tiendas en línea, yo hablo a mi tienda en línea, subo los productos. Incluso se me ocurre, por ejemplo, yo te hago el pedido, quiero cinco jabones de este, las cremas, el proceso para tu cutis, me lo están pidiendo. Yo levanto el pedido en mi tienda en línea, te lo mando a ti, pero yo a ti ya te voy a mandar la dirección de mi cliente. Entonces, para que tú ya no me lo mandes a mí, tú ya se lo vas a mandar al cliente. ¿Se puede hacer eso? Se puede, sí, claro que sí, se puede. O sea, yo te lo hablo, tú tienes el producto, incluso yo ya no voy a invertir en el producto, sino yo te hago el pedido, te deposito y ya tú lo mandas. Sí se puede, por supuesto. Cazadores, este es un modelo de negocios para comenzarlo a hacer en las tiendas en línea. Excelente, porque incluso si ustedes ya no pueden ni siquiera invertir, ella es experta, ha investigado, ha estudiado, venden en su tienda en línea y ella lo manda. Ustedes levantan el pedido y ella lo pone en la cajita y lo manda y al final de cuentas el cliente paga el envío. Así es, sí, exacto, le llega al cliente directo. Es una manera de hacer negocios. Ema Borja, oye amiga, yo te felicito porque la verdad ella me dio una cátedra muy amplia que la verdad para un video necesitaríamos un video por crema, amiga. Sí, la verdad que sí, es muy detallado. Oye amiga, y en el proceso de que a ti se te ocurrió hacer los jaboncitos, hacer tus cremas, ponerlas en el, digamos, estos protectores de tatuaje, ¿cuánto pasó de que estuvo en tu mente? Dijiste, te levantaste y dijiste, hoy voy a iniciar. Es que empecé con jabones de glicerina y después ya empecé a hacer jabón saponificado que es más elaborado y más técnico. Poco a poco. Poco a poco, pero yo tengo ya comercializando como ocho años. Ocho años. Desde que tú pensaste en tu diseño de la marca, le hablaste a la persona que diseñó tu logotipo. ¿Cuánto tiempo pasó para que, con permiso, para que tú dejaras tu jabón con esta etiqueta para que se viera el jaboncito? Y que dijeras, ¿cuánto tiempo ya pasó para que tú ya lo tuvieras así tu jabón? Yo creo que cuando ya tienes el producto bien diseñado, yo creo que un mes más o menos en lo que hacen pruebas de diseño y te gusta y que quítale aquí y ponle allá. Pero incluso yo, mi marca evolucionó, antes no se llamaba así, después yo la cambié. Entonces, ha sido como, te digo que más o menos unos ocho años en lo que ya comercializo. Emma Borja tiene como cuatro años. Cuatro años. Amiga, yo sé que hubo muchos escalones y te tienes que detener muchas veces por muchas cosas. Cuéntame, de todo este proceso que tú has logrado como mujer emprendedora y empresaria, yo creo que alguien que te vea y que según a ti va a hacer un boom que reviente para que la verdad empiece a hacer muchos negocios. Entonces, una de las cosas más difíciles con las cuales te has topado tú al hacer tu marca y tus productos, que dijes que en algún momento pensaste, híjole, ya de veras, yo solo estoy haciendo esto, que ha sido lo más difícil en el camino que te has encontrado, que incluso a lo mejor dices casi a punto de tirar la toalla. Fíjate que a mí me gusta mucho esto y me apasiona, entonces el fabricar y eso no me da trabajo, es laborioso, cansado a veces, sobre todo cuando vas a bazares y produces, sí te cansas, ¿no? Pero te voy a decir algo, que a punto estuve de botar la toalla, a partir de la pandemia se sobre, ¿cómo se dice? Sobreabundo a gente que se dedica a esto, pero de manera muy amateur. Entonces, de repente fue una competencia bárbara, encontrabas por todos lados productos, competencia y mala competencia, entonces dices, oye, es como que esto que era tan bonito y tan fino se está abaratándose. Pero tú ya lo tenías terminado. Sí, yo ya lo tenía terminado, pero por ejemplo, quieres entrar a un mercado orgánico y hay cinco vendiendo, y tú vas a ver los productos y dices, bueno, pero entonces empieza a costar trabajo comercializar en los canales normales porque hay mucha competencia exagerada, está sobregirado, es que no me acuerdo el término, pero sobregirado, o sea, es un problema eso. Exactamente, o sea, se va malbaratando el producto muchas veces, que a lo mejor no es el producto que tú le estás metiendo tú, ¿no? Es algo como más sencillito y más económico que muchas veces la gente dice, ah, es que es más barato, no, 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 pero es que este vale por esto, porque sí te va a funcionar. Exacto, el cuidado que se le pone, la selección de los ingredientes y todo, y sí, hay productos muy baratos, pero es obvio que no puede ser la misma calidad. Así es, así es. Oye, Emma, yo te agradezco mucho que nos hayas platicado, y espero que a muchas chicas y a muchas mujeres que quieren emprender, tomen tu ejemplo, Emma Borja, la verdad es que te oyes así como aquella diseñadora de perfumes, que como Carolina, una amiga que se parece a mi apellido, pero bueno, yo te felicito, amiga artesana de México, ¿eres de aquí? Yo nació en Ciudad de México, pero tengo 25 años en Texcoco. Cazador es una artesana empresaria, increíble mujer de México para el mundo. ¡No es cierto!